Hola, muy buenas tardes, buenos días o buenas noches a todas y a todos, dependiendo del lugar desde el que os estéis conectando. Bienvenidos a una nueva conferencia de Fundación Japón. Ante todo me presento, me llamo Cristina Martínez y soy coordinadora de estudios japoneses en Fundación Japón Madrid. Y bueno, pues tengo la alegría de poder acompañaros en este par de ahorita que nos esperan, haciendo las veces de moderadora de esta nueva conferencia online. Os recuerdo que la conferencia que hoy nos reúne se titula Tsugaru Shamisen, música nacida en las tierras más lejanas y nos viene de la mano de Sho Asano. Para aquellos que ya habéis participado en las anteriores conferencias de este ciclo, os recuerdo que esta es la cuarta conferencia del ciclo, con lo cual con esto cerramos un bucle y esperamos que una vez más lo disfrutéis muchísimo. Bien, aprovechando que poquito a poco os estáis conectando a la sala, aprovecho para comentaros un poquito a qué se dedica la Fundación Japón. Fundación Japón es una institución oficial del gobierno japonés que fomenta el intercambio cultural y el entendimiento mutuo entre Japón y otros países del mundo. Esa es al menos su misión. Para ello organizamos programas y actividades en torno a tres ejes principales, como son la muestra del arte y la cultura, el fomento de los estudios japoneses y del intercambio intelectual. Y por último, como no, la difusión y enseñanza de la lengua japonesa. Bien, para llevar a cabo todos estos programas, tenemos ahora mismo 25 oficinas en el exterior y dos de esas oficinas están en países de la hispana, con una oficina en México y otra oficina desde la que os hablo en España, en Madrid. Y si os queréis mantener un poquito al corriente en concreto de lo que hacemos aquí en Madrid, pues siempre podéis hacerlo a través de suscribiéndoos a nuestra newsletter, que es una forma muy incómoda de hacerlo, y también siguiendo nuestras redes sociales como Twitter, Instagram, Facebook o nuestro canal de YouTube. Y bueno, por último, siempre podéis consultar, por supuesto, nuestra página web. Bien, voy a dejar pasar ahora mismo, antes de continuar, a nuestra compañera Dice Imamura, que es coordinadora de actividades en Fundación Japón, porque tiene unas palabritas para todos vosotros. Adelante, Risa-san. Muchas gracias, Cristina. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos de nuevo a nuestro ciclo de conferencia sobre instrumentos tradicionales japoneses. Mi nombre es Risa Imamura y soy la coordinadora de actividades de Fundación Japón Madrid. En esta cuarta y la última conferencia del ciclo, titulada Tsugaru Shamisen, música nacida en las tierras más lejanas. Vamos a entrar en el fascinante mundo de Shamisen y de una variación muy concreta denominada Tsugaru Shamisen, cuyo nombre le viene dado por su lugar de origen. El Tsugaru Shamisen se distingue de todas las demás variaciones por la amplia gama de sonido que emite con una remarcable intensidad, siendo empleado en ocasiones con un efecto de tipo percusión. De este modo, nos encontraremos con un instrumento que no se limita a jugar un simple papel de acompañamiento, sino que inaugura todo un género aparte de música Shamisen, donde él mismo se convierte en el gran protagonista. La música Tsugaru Shamisen. Los intérpretes suelen tocar el instrumento de forma improvisada, privilegiando la intuición y la creatividad. Y con esto os lanzo la siguiente pregunta. ¿No os resultan todas estas características muy similares a las de cierto instrumento muy popular de la tradición musical española? En todo caso, la respuesta a esta pregunta y a muchas otras la tiene nuestro invitado de hoy, Sho Asano, reputado intérprete profesional de Tsugaru Shamisen y, sin duda alguna, uno de sus más jóvenes y brillantes representantes ahora mismo en Japón. Con su consolidada experiencia y su profundo conocimiento del instrumento, hoy tendremos el inmenso placer y privilegio de escucharle y descubrir de su mano el Tsugaru Shamisen en todas sus facetas y dimensiones, incluyendo sus antecedentes históricos, su singular técnica y las formas convencionales de disfrutarlo en un concierto. Como ya he comentado al principio, esta será la última conferencia de nuestro ciclo, iniciando desde el pasado junio. Todas las conferencias, incluyendo la presente, están ya o estarán muy próximamente disponibles en nuestro canal de YouTube. Sin más reacción, espero que disfrutéis mucho de esta interesante charla allá donde estéis, ya sea en España, Latinoamérica o cualquier otro país del mundo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Issa San. Voy a pasar a presentar brevemente a nuestro invitado. Como os comentábamos, se trata de Shoah Sano, que es un famoso y aclamado intérprete de Shamisen, de Tsugaru Shamisen. Por tanto, es un auténtico honor y un placer contar con él hoy y estamos muy, muy contentos de poder tenerlo con nosotros. Shoah Sano se incorporó al Salón Nacional de la Fama del Tsugaru Shamisen, nada menos que a los 16 años, muy jovencito. Y desde un año más tarde, con 17, hizo su gran debut con un sello discográfico, con el sello y el álbum Víctor. Desde entonces ha tenido una gira internacional y ha promovido en el exterior la música del Shamisen a través de álbumes en los que ha interpretado canciones con populares intérpretes. Se define como un músico solitario e independiente de Tsugaru Shamisen, que lo que busca es encontrar o buscar todas las posibilidades del Tsugaru Shamisen. Es decir, no se limita a la interpretación de niño de música tradicional y popular, sino que también intenta ir más allá. Pero bueno, para el resto, dejo que hable por sí mismo nuestro invitado. Tenemos también la suerte de contar hoy con un intérprete que nos hará interpretación consecutiva de japonés a español. Así que bueno, sin más, dejo paso a nuestro invitado de hoy. Muchas gracias a nuestro invitado y a nuestro intérprete. では先生,よろしくお願いします. Hola,みなさんこんにちは. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Gracias. Buenas tardes a todos. Hoy, aunque entre Japón y España hay una gran distancia, pero me alegro mucho de estar conectado con ustedes de forma online. Hoy en el año pasado, yo solo fui a España, así que creo que me alegro de hablar de hoy. Realmente yo el mes pasado estuve en España, de modo que tengo una sensación de mucha alegría de poder dirigir esta charla de forma, intentaré que sea de forma más amena, recordando a esta visita. Sí. Mábrido de Mábrido, muy delicioso. Los champiñones de Madrid estaban espectaculares. ¿Es un famoso店? Yo creo que es un sitio famoso. ¿Dónde está? Creo que sí. Bueno, de lo que voy a hablar hoy, no sé si conocerán ustedes el instrumento Tsugaru Shamisen. En Japón existen muchos instrumentos folclóricos. Creo que en las anteriores sesiones también ustedes conocieron a otros instrumentos como el koto, wadaiko, shakuhachi u otro shamisen. Shami-sen, aunque se agrupa solamente a un nombre, existen diversos tipos de shami-sen. Entre esos diversos tipos de shami-sen, el que toko ojo, Tsugaru Shamisen, es el que tiene menos historia. Es un instrumento reciente y tiene una historia de aproximadamente sólo 150 años. Puede ser que en todo el mundo puede que sea el instrumento acústico y étnico más reciente, el que tiene menos historia. Bien, voy a empezar a presentar. ¿En qué consiste un shami-sen? Primero, shami-sen es un instrumento de cuerdas. En japonés, en sus letras, shami-sen se expresa en tres kanjis, que quiere decir tres líneas que emiten tres sabores. Así como su nombre indica, es un instrumento de tres cuerdas. Se toca golpeando y se toca enganchando con esta pua a las cuerdas. A académicamente, shami-sen se clasifica a ser de la familia de la Ud, como esos instrumentos que se conocen por la música barroca. Es un instrumento de cuerdas que se clasifica en esta familia. Bien, desde aquí voy a mostrar las presentaciones. A grande rasgo, shami-sen se clasifica en tres tipos. Y a la derecha está el futo-sao. En su contraposición, es el instrumento, es el shami-sen más grande. Y el del medio, shu-sao, de tamaño mediano. Esa diferencia de tamaño, ¿dónde viene? En todos los componentes. Por ejemplo, el grosor de la cuerda también difieren. Y las cajas también. Desde un hoso-sao hasta el futo-sao, puede cambiar dos o tres vueltas el tamaño de la caja. Y, evidentemente, el ancho del cuello también cambia. Y, cosa más importante, el sonido que emiten su volumen es también completamente diferente. Cada uno de estos tipos de shami-sen se les atribuyen a diferentes géneros de música. 1枚目のパネルにしてください. Como se muestra en esta diapositiva, en la música que se toca con shami-sen, existen estos tipos de música. Por ejemplo, en la parte central de la primera línea, hacia arriba, podemos ver Nagauta. Esta canción que quizás ustedes también conocen, porque esta canción, esta música, se toca en los teatros kabuki. Este Nagauta se toca con el instrumento hoso-sao, el instrumento más pequeño. Y, aunque también está dentro del teatro kabuki, la música del estilo Kiyomoto o Tokiwazubushi, puede ser tocada por shu-sao, por el mediano. Y, también, dentro del teatro kabuki, en Giyomoto o Tokiwazubushi, se emplea el futozao, el grande. 1つの芸能の中でも、これだけ様々な種類の音楽が用いられていて、その演奏に使われる shami-senの種類も様々なんですね. Entonces, en un arte, en kabuki, existen diversos tipos de música que se tocan, y para tocar esas diferentes músicas, existen diferentes tipos de shami-sen. El tsugaru shami-sen, el estilo de música, el género de música que yo toco, se toca con el futozao. ¿Por qué se llama tsugaru shami-sen? Porque se tocan, se acompañaban con este futozao a las canciones populares de la zona de tsugaru. de la actual prefectura de Aomori. Y, por ese motivo, la gente empezó a llamar a este instrumento y a esta música como tsugaru shami-sen. 日本国内でこのように発展した shami-sen音楽ですが,そもそも海外からどうやって日本に伝わってきたかをご紹介します. Bien, así es un instrumento y es una música que se estableció en Japón. Veremos cómo ha llegado hasta Japón. Los instrumentos de tres cuerdas, se dice que su origen está en el Medio Oriente. Ese instrumento original se llama tsugaru. 皆さんがよく思い浮かぶ citaruとはまた全然別の楽器です. Es otro tipo de instrumento por el que se conoce como citar. Citaruという名前の意味は, seというのが san, taruというのが genとか髪の毛という意味を持ちます. Citaru está compuesto, su nombre está compuesto de dos palabras, se es tres y taru es cuerda o pelo. その citaruがシルクロードを渡って東へ伝わってきました. Y este instrumento citaru pasó por la ruta de la seda y llegó hasta el extremo oriente. まず日本に伝わってきたときに,一番最初に伝わった血は沖縄です. Cuando llegó a Japón, la primera tierra donde llegó este instrumento fue en沖縄. 二枚目のパネルをお願いします. 沖縄でサンシンという楽器が生まれました. 日本の一番南にある沖縄からどんどんどんどん日本列島を北上していきます. Y desde esta parte sur de Japón, desde Okinawa, este instrumento va hacia el territorio más del norte de Japón. このサンシンが日本の大阪とか京都の辺りの神形文化によって… 次のパネルをお願いします. このシャミセンの形に進化しました. そして、そこから青森県の津軽地方に伝わって、津軽ジャミセンが生まれました。 このシャミセンが生まれた経緯はこのような感じです。 このシャミセンが生まれた経緯はこのような感じです。 現代の津軽ジャミセンに使われる、このネックの部分に使われる木の素材を紹介します。 日本の漢字では、ベニの木と書いて、コーキという木が使われています。 この木の特徴は、カラッカラに枯れた。 硬くて重い。 だから、昔の船で、 También hay leyendas que dicen que se utilizaban este coqui para poder ajustar la inmersión de la parte inferior de un barco Poniendo esta madera, haciéndole hundir un poquito para ajustar cuánto tiene que estar sumergido Estas son las partes de chamicen Voy a presentar las partes que se indican en la parte inferior Primero, tenjin, que está a la izquierda Sería toda esta zona, se llama tenjin Kanji de読み解くと天の神様という名前がついています Y la letra kanji que expresa este tenjin, dice Dios del cielo Como su nombre indica, es la parte muy importante cuando pensamos en el sonido que emite este instrumento Por ejemplo, tenjinのこの一番先端の部分,ここがすごく細く形成されているんですけれども ここをガーンとどこかにぶつけてかけてしまったとしましょう Por ejemplo, esta parte de la cabeza, la punta de tenjin, que es una zona fina Imagínense que lo golpeamos fuertemente y lo rompemos そうすると,音にノイズが入ってしまって美しい音が出なくなります Entonces, este instrumento empezará a emitir ruidos que ya no podrá emitir los sonidos bonitos 僕は十回ぐらいここをかけさせたことがあります Yo, personalmente, he roto como diez veces esta parte 全部不注意です y ha sido por descuido はい で,次,真ん中の部分ですね,さお y la parte central, el sao o cuello はい ここはギターやなんかで言うと、ネックの部分ですね Esta es la parte de cuello, también en guitarra. Y abajo está DO, la caja de sonido. La caja tiene pieles tensadas en la parte frontal y dorsal. Y por dentro está vacío. Y las cuatro caras están cubiertas con madera. En su interior se reflejan las técnicas de los constructores de Samisen para ajustar su resonancia. Les voy a desvelar un secreto del cuello de un Samisen. Primero, el Samisen es un instrumento desmontable. Se puede desmontar a piezas muy pequeñas. ¿De cuánto? Pues hasta tal nivel que una vez desmontado, se puede subir a bordo de un avión poniéndolo en un bolso. Bien, pues voy a desmontar. Vean en cuántas partes se puede desmontar un cuello de un Samisen. Es muy analógico. Imagínense en cuántas partes puedo dividir. Primero, le voy a dar vibración al cuello. Bien, ¿se desmonta? No lleva ningún tornillo. Es un instrumento en el que se reflejan las habilidades de los carpinteros tradicionales japoneses. Aquí también, esta parte también se desmonta. Bien, así. Bien, lo voy a montar otra vez. No sé si lo pueden ver. Son encajes. Tiene macho y hembra. Y se encajan como si fuese en Tetris. Vamos. De, ¿qué es? 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 Bueno, muy bien. Bien, es muy bien. Bien, no sé si lo escucharán. No, creo que no. No ha salido bien. Perdón, voy a hacerlo otra vez. No sé si lo escucharon No sé si escucharon No sé si escucharon No sé si escucharon Creo que es tan ligero Que con el micrófono No se puede Escuchar En fin, lo que quería presentar Es que tan fácil Se desmonta y se monta otra vez En forma de este instrumento No sé si pueden ver esta línea Que indica el tetris Del cuello Esto es como si fuese una radiografía De un shamisen Y todos estos componentes De shamisen Se puede decir que son consumibles Por ejemplo Por ejemplo La cuerda Está hecho de seda Entonces, evidentemente Se desgasta Por eso Yo, por ejemplo En cada actuación Por cada concierto Cambio a los tres A las tres cuerdas ¿Qué color se imaginan? Cuando decimos Seda Cuerda de seda ¿En qué color se imaginan? Osoらく Silk Te言うと Shiro Creo que hablamos de seda Imaginarán En color blanco Shami-sen No gen Es黄 Pero como pueden ver En shami-sen Las cuerdas Es de color Amarillo ¿Por qué? Es uno de los conocimientos Antiguos De los constructores Y para las cuerdas Para que no pudran Se utilizaban Como protección Se aplicaban Cúrcuma Es de De Es de Tradicionalmente Estas cuerdas Se tenían de color Amarillo Del cúrcuma Actualmente No precisamente Las cuerdas están aplicadas el cúrcuma sino que hay otros materiales más avanzados pero por esta tradición mantiene este color amarillo y el cuello de un chamicén también es un consumible el chamicén como guitarra no tiene un flet el chamicén como pueden ver a diferencia de una guitarra no tienen trastes de modo que las cuerdas se tocan directamente al cuello y además se le dan efectos de vibrato por este apriete y movimiento de los dedos así evidentemente el cuello quedan las marcas de esa presión de las cuerdas y esas marcas emiten ruidos entonces para alisarlo otra vez para eliminar esas marcas para evitar esos ruidos no deseados se utilizan los cepillos carpinteros para alisar la superficie del cuello entonces evidentemente el cuello se va adelgazando y al repetir este mantenimiento ya en su final habría que cambiar por completo al cuello se toca como golpeando esta púa a la cuerda con mala suerte nada más comprar la púa se rompe y aunque no se rompa cada vez que se usa se va adelgazando se va redondeando las puntas por abrasión cuando pierde el ángulo como es más costoso de tocar se pule para que tuviese otra vez este ángulo evidentemente entonces esta pieza también se va adelgazando y cuando se queda corto habría que cambiarlo hay que comprar otra de modo que en Xamisen no existen instrumentos vintage como pueden ser Stradivarius hay ということで では ここからは 津軽 三味線 が 歩んできた 歴史 を 少し ご紹介 desde aquí voy a hablar sobre la historia que ha llevado Tugaru Xamisen 次の パネル を お願いします Kado Kadozuke と 言い まして Esta la costumbre de Kadozuke Kado というのは 家の 門 ですね 家の 門 Kado significa la puerta o la fachada de una casa antiguamente los artistas ciegos visitaban de casa en casa pedían que escucharan una canción o la música y pedían recompensas 演奏 が 良ければ お米 とか 野菜 とか お金 を 家の 人 が くれる si la actuación gusta a ese miembro de la familia pues podían recibir arroz verdura o dinero 本当に 生きる ために 引いていた 歴史 が あります entonces era un arte para que los artistas pudieran sobrevivir Aomori Tugaru という のは 非常 に 雪 が 深い 地域 です la región de Tugaru en la prefectura de Aomori es una región de largo invierno de invierno largo y de extremo frío そんな 中 でも 吹雪 の 中 で 三味 線 を 引かなければ haber もの が ないし 命 に 関わって しまいます y aunque esté nevando fuertemente con viento había que tocar porque si no no podían vivir そういう 血を 吐くような 思いを してきた 芸人 たちが 発展させて くれたのが Tugaru Jamisen という 楽器 です entonces estos artistas son los que han conservado a Tugaru Jamisen a pesar de que necesitaban ese esfuerzo de vida o muerte ある 種 大 道 芸 的 一面 が ある ん ですね entonces quiere decir que tienen una faceta de ser un arte callejero という のは 他 の 門 付け 芸人 よりも 目立た なければ お金 を もらえない という そういう 厳しさ の 中に あった から です y también vivían en un entorno muy severo por lo que si no ideaban actuaciones que pudiese destacar frente a otras competencias no podían ganarse la vida です から 最初に 紹介した YAMISEN que presenté al principio de los que se tocaban en Kabuki esto se toca dentro de un edificio en un teatro de modo que su forma de tocar no tenía que tener un volumen extremadamente alto como el de TSUGARU YAMISEN TSUGARU YAMISEN se necesitaba actuar con sonidos muy grandes con volúmenes muy grandes para poder destacarse bien voy a mostrar de cuánto puede ser esa diferencia no sé si me pueden escuchar el sonido por ejemplo en nagauta vean cómo muevo la es pú no 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 de me si lo puedo hacer otra vez ¿sí? si lo puedo hacer otra vez E ¡Nagauta es! A ver si pude ¿Me escuchar la canción? ¿Dónde está? ¿Hoy escuchar? Ah, yo creo que está. ¿Y ahora voy a tocar Tuzgaru-Sami-sen con la técnica de叩き? ¿Hoy escuchar? ¿Me escuchaste? ¿Esta vez lo escuchaste mucho más? Creo que se percibe la diferencia. Sí,今回 es muy bien escuchaste. Creo que la diferencia es muy bien. Muy bien. Me alegro. ¿Y eso fue por esta necesidad? esta técnica tataki de golpeo y las canciones populares de la región de tsugaru tiene una peculiaridad primero la región de tsugaru como nieva mucho y tiene el invierno largo hay un largo periodo en que no se puede trabajar en el campo por eso mismo los artistas de tsugaru cuando empieza esta época en que no se podía trabajar en el campo formaron un grupo de gira musical y iban a actuar a otras regiones ichiza no kosei wa kashu tsugaru jamisen narimono taiko y tsugaru teodori este grupo de gira se llama ichiza y está compuesto por cuatro intérpretes el cantante samisen taiko la percusión y teodori el bailador estos miembros de ichiza son libres de interpretar la música por el la música por improvisación de este ichiza de este grupo el protagonista es el cantante los cantantes son los que marcan la música Y dependiendo de cómo se encuentren ese día, hay veces que sus melismas duran más largo o puede ser más corto. Un día en que le duela la garganta, canta muy corto de vez en cuando. Es decir, el ritmo o la música lo marca el cantante. Y los músicos y acompañantes, tenemos que seguir a este ritmo que marca de forma libre el cantante. Tanto el intérprete de Xamisen como el de Taiko tiene que estar siempre pendiente y haciendo previsiones de cómo cantaría el cantante en el siguiente verso. Evidentemente, si la música nace de una forma tan improvisada y tan libre, los bailadores también tienen que idear ahí mismo, tienen que crear ahí mismo los movimientos improvisando y acompañando a la música y la canción. Y evidentemente los espectadores también saben de esta sinergia que nace de la improvisación. De modo que cuando tanto el cantante como los músicos o baile y el propio espectador se juntan, nacen un ambiente de ánimo impresionante. Entonces, hoy en día, Tugaru Xamisen ya se conoce como un instrumento que se puede tocar o se puede interpretar como solista. No obstante, si no conoce, acompañar bien a la canción, no se le consideraría buen experto en Tugaru Xamisen. Yo creo que es algo que se parece mucho al flamenco. Bien, ahora que hemos hablado de Tugaru Xamisen como un instrumento para acompañar a la canción, ahora quiero hablar sobre Tugaru Xamisen como un instrumento solitario. En un concierto, por ejemplo, desde su comienzo hasta el final, hay que mantener el silencio, el silencio absoluto. Pero, Tugaru Xamisen y las canciones populares de Tugaru tienen una característica totalmente opuesta. En un concierto de Tugaru, cuando los espectadores captan una técnica sofisticada o cuando sienten una emoción, puede jalear. Y puede aplaudir cuando quieran. Y con este aplauso y el jaleo, se puede darse a la vez. Hoy les voy a enseñar cuál es el timing para hacerlos aplaudir a una actuación. Es muy fácil. El aplauso se da cuando el intérprete comienza a ser un poco pesado, a tocar la misma melodía o los mismos tonos. Como he mencionado anteriormente, Tugaru Xamisen, nace de la cultura de De modo que el artista destaca alguna técnica propia suya que nadie lo puede copiar o nadie lo hace. Entonces, ¿qué hacen los artistas cuando quiere destacar con esa técnica? Pues se pone repetitivo, incluso un poco pesado. Por ejemplo, a modo de ejemplo, voy a presentar dos partes donde el artista quiere que aplauda. Yo estoy llamando esta técnica, cara-cara. Esta técnica yo le llamo cara-cara. ¿Se escucha bien? Sí, ¿se escucha bien? Sí, perfecto. Sí, vamos a tocar cara-cara. Voy a tocar cara-cara. Esta frase, ¿se escucha bien? Pues sí, he tocado así. Si escuchan esto, cien por cien, por favor aplaudan. Sí, ya también. Mó uno. 噓, tío. Otra técnica. 噓, tío. Sí, esta frase que termina en el final de la canción. ¿Se escucha bien? Habitualmente esta parte se toca al final de una canción. ¿Esto escucha bien? A ver si se sigue escuchando bien. Esta parte también es el timing para aplaudir. Y todos los artistas tienen sus propias partes de la música, pero estas dos técnicas seguro que van a aparecer en una actuación. Así que recuerdenlo bien. Bien, entonces quiero que vean una música, una pieza, una de las más representativas de las canciones populares de Tugaru. Que se reflejan estas técnicas que les he presentado. Se llama Tsugara John Karabushi. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Yo soy consciente de que Tugaru Samisen es un instrumento y es un género de música tradicional, folclórica y de grandísimo valor. Por eso, yo quiero convertirlo en un instrumento musical que esté mismamente posicionado que en cualquier otro género o instrumento del mundo. De modo que por eso quería mostrarles este número de jazz muy conocido, un número estándar que es My Favorite Things. Y en esta sesión, en esta actuación, he tocado con el pianista de jazz y con el intérprete de Wadaiko. Lo que más importancia le doy en estas actuaciones es conservar la peculiaridad o la faceta más característica de Tugaru Samisen. Bien, espero que les guste. ¡Gracias! 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 Muchas gracias, la canción era My Favourite Things. Y para mí, mi encuentro con la música flamenca de España ha tenido un sentido muy grande para mí. Cuando mi concierto de debut, cuando tenía 17 años, no sé por qué tuve la ocurrencia de tocar con la música flamenca. Una música que nunca la había escuchado tampoco. No es muy importante que la música flamenca, pero la sensación de la improvisación, la emoción, la pasión, la sensación, la sensación, la sensación, la sensación. Como he indicado, como hemos mencionado, con esa cultura de kadotsuke y esas sesiones, esas actuaciones del flamenco, las improvisaciones que tienen, la pasión, creo que tenía muchos factores en común. Y, por ejemplo, los jaleos durante la actuación, creo que era un elemento muy común, la forma de interrelacionarse con los espectadores durante la actuación, con los que tenía Tugaru Shadizet. Y desde entonces tuve muchas oportunidades de colaborar con artistas de la música flamenca, no solamente de Japón, sino de diversos lugares del mundo, de España también. António Rey, que me dio las técnicas de Antonio Rey en la colaboración que hicimos. Y en el Got Talent de España, los hermanos Tokunaga, que eran un hermano guitarrista, también un gran recuerdo. Había dicho que he visitado España el mes pasado. El objetivo de mi visita era ir a Jerez, el lugar donde nació el flamenco. Yo no soy nativo ni he crecido allí de Tugaru. Por eso yo voy muchas veces al año a visitar esta región de Tugaru. Y, por eso, ahora, ya que hay muchas cosas que, en general, en la actividad de Tugaru, me parece que, en ese lugar, 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 me parece que. Tugaru, ahí puedo recuperar otra vez ese aire y ese, como una especie de magnetismo que tiene la zona, y revisar otra vez mi estilo. Y, cuando escucho el Tugaru Jamisen de los artistas ancianos, y escuchando sus sencillos fraseos, Comiendo la cena con los productos locales y tomando sake de Tugaru, entiendo que ahí están todos los elementos concentrados, y en esos fraseos están todos los elementos de Tugaru Jamisen. Y, pensé que en Jerez, quizás podía sentir lo mismo, podía sentir lo mismo en Jerez sobre el flamenco. Y, pues, tomando jamón ibérico con copita de Jerez, y he colaborado con los guitarristas. Y, efectivamente, he podido percatar ese ritmo, que no se podría describir en una partitura. Hoy la presentación es la final, pero la final es la que me presenta en Japón, que es la que me presenta en la noticia, que es la que me presenta en Jerez, que es la que me presenta en Jerez, que es la que me presenta en Jerez. Pues al final de esta presentación quería mostrarles una colaboración que hice con el grupo de flamenco más prestigiosa de Japón, La Seguirilla. La Seguirilla 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 ¡Sol! ¡Alla! ¡Cayano! ¡Toma! ¡Alla! ¡Hio! ¡Eh! ¡Que venga, venga! ¡Alla! 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 ¡Vamos! ¡Alla! ¡Que venga, venga, venga! ¡Alla! 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 ¡Suscríbete! 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 por eso mismo mi ADN de ser japonés se activa con esta música y aparte esta cultura de libertad de la improvisación. Las tres músicas, las tres piezas que hoy han escuchado, tanto el Tsugaru John Karabushi o como My Favorite Things o la Shigiriya, son todas improvisaciones. Son música, melodías que nació en ese momento. Y esta improvisación, esta libertad, es lo que tienen las canciones populares de Tsugaru y eso es lo que me inquieta, es lo que me atrae. Gracias. Disculpad público, no había quitado el mute. Vamos con la siguiente pregunta pues, ahora sí. Bueno, parece que tenemos futuros estudiantes de Tsugaru Shamisen porque nos pregunta Adrián Pedrero Kampoi, dice, me gustaría aprender Tsugaru Shamisen en Japón, ¿me podría aconsejar sobre esto? Y luego pregunta, ¿qué Shamisen puede estar bien para empezar? ¿debería ir a una academia? Muchas gracias. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. En cambio, en todas las partes de Japón hay maestros que enseñan a tocar tsugaru shamisen. Y como he dicho, tsugaru shamisen es un arte de libertad. Son todos libres, entonces los maestros también. Y aun siendo la misma pieza, la misma obra, según maestro difiere completamente la forma de interpretarlo. Entonces, lo que tiene que hacer primero es escuchar muchas piezas, muchas actuaciones a través de YouTube o Spotify, que están subidas muchas piezas, y buscar una música o la actuación de un maestro que le llegue a su corazón. Y intentar ser alumno de ese artista. Seguro que se alegrará mucho por esa solicitud. Muchas gracias, Sanof-san. Reboto con otra pregunta. Vale. ¿Y qué opciones hay para aprender shamisen o tsugaru shamisen fuera de Japón? Porque tenemos muchas personas del público que nos miran desde Europa o desde distintos países de América Latina. ¿Qué opciones tienen ellos? Gracias. 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 Yo creo que hay países en los que hay maestros, hay personas que pueden enseñar tsugaru shamisen, por ejemplo, en Estados Unidos. Creo que en España también. Lamento que no tengo mucha información sobre ello, pero creo que pueden encontrar algún maestro. O si no, visitaré yo a España y les enseñaré. Hasta entonces, por favor, sigan siendo autodidactos. Muchas gracias, Sanof-san. Pues precisamente la pregunta más votada hasta ahora es ¿cuándo le podremos ver tocar en América Latina o en Europa? ¿Para cuándo una gira? Sorry. Tieno su opinión. Tieno un�ón, ¿cuándo la pregunta más votada? Sí. ¿Cuándo la pregunta más pertinente de Europa y a España va a entrar en Europa? ¿Cuándo el año que viene? ¿Cuándo el año que viene? A Europa y precisamente en España va a entrar en Europa. ¿Cuándo el año que viene? Sí, y estoy planificando varios conciertos, varias actuaciones en diferentes ciudades dentro de España. ¿Nanbe? Ahora no hay todavía予定, pero si llegas a llegar a llegar, ¿sabes? En América Latina, de momento, no tengo previsto hacer visitas, pero deseo que en un futuro próximo se materialice. Muchas gracias, Asano-san. Pues ya sabe el público de España, al menos, prepara en sus agendas para el año que viene. Y bueno, desde América Latina, quizá si lo piden mucho, acabe yendo para allá. No lo sabemos. Gracias, Asano-san. Vamos con ahora una pregunta un poquito más relacionada con cine y literatura. Nos viene de la mano de Jorge Sorez Quiñones y dice, en el cine o en la literatura muchas veces se asocia el shamisen a la figura de la geisha. ¿Puede hablarnos sobre el papel de las geishas en el desarrollo o en la conservación del legado de la música de shamisen? Muchas gracias. ¿Puede hablarnos sobre el tema de las geishas en las geishas? ¿Puede hablarnos sobre las geishas en las geishas en las geishas? ¿Puede hablarnos sobre las geishas? ¿Puede hablarnos sobre las geishas en las geishas? ¿Puede hablarnos sobre lo que hace? Ah, ¿no? Ah, ¿no? Eh, primero, las geysas son figuras que acercaron al público el instrumento Samisen. Entonces, las geysas tocaban el Samisen y con esta música animaban la fiesta o, por ejemplo, los juegos de salones. Así que, las geysas son figuras que acercaron al público, las geysas son figuras que acercaron al público. Entonces, a diferencia de escuchar la música clásica tradicional, pues era una música que cualquier persona de la ciudad, los ciudadanos podían escuchar. Y ese acercamiento ha sido, creo que ha sido de la mano de las geysas. Han sido ellas las que llevaron a esta música a la masa popular. Y, pues, personas interesadas, pues, escuchaban directamente a cómo tocaban las geysas e incluso había personas que escuchaban su sonido caminando por la calle, por ejemplo. Entonces, esa masificación creo que es la mayor contribución que han hecho ellas. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Asano-san. Qué interesante. Gracias. Muchas gracias. Es muy divertido. Vamos con la siguiente pregunta. Esta nos la hace Natalina Harro y nos dice, qué increíble presentación. Muchas gracias. Mi pregunta es, ¿cuánto tiempo se lleva aproximadamente para aprender a tocar el tsugaru? Gracias. Muchas gracias. Entonces, la pregunta es de Natalina Haro. Muchas gracias. ¿Tuscaru Javisen? ¿Tuscaru Javisen? ¿Tuscaru Javisen? ¿Tuscaru Javisen? ¿Tuscaru Javisen? ¿Tuscaru Javisen es un instrumento que cualquiera puede emitir el sonido, a diferencia de los instrumentos de viento como Sakuhachi? ¿Tuscaru Javisen es un instrumento que cualquiera puede emitir el sonido, a diferencia de los instrumentos de viento como Sakuhachi? Así que yo creo que con tres meses podrá aprender a tocar una canción o una pieza de música. ¿Tuscaru Javisen? Sí, sí. Pero cuando ya empezamos a intentar poder jugar con estas improvisaciones, poder crear, entonces eso ya depende de cuándo se podría conectar el cerebro con la mano. Y eso creo que ya depende de cada persona. No obstante, si tienen interés en hacer estas improvisaciones, de poder crear ese ambiente, y si sigue practicando, cogerle el truquillo. Yo creo que no será para muy largo. Enseguida podrá empezar a coger esos truquillos. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues precisamente nos preguntaba Omar Fabricio que qué formas musicales debe estudiar para desarrollar su improvisación. Porque dice que le gustaría tocar muchos instrumentos musicales japoneses, pero ve que algunas veces esos instrumentos como el shamisen tienen algunas peculiaridades. Entonces, para desarrollar su improvisación, qué formas musicales debería estudiar. Muchas gracias. Sí, gracias. Sí, gracias. ¿Cuál es el tipo de música? Yo, para aprender esa improvisación, lo que he investigado más, quizás, han sido jazz y la guitarra flamenca. Y música hindú también. Muchas gracias, qué interesante. Pues, bueno, vamos enfilando con las últimas preguntitas porque nos acercamos ya de las 5 de la tarde, pero un par de preguntas más que voy a juntar porque parece que la gente está muy interesada en el aspecto práctico, en aprender. Nos preguntan por un lado, ¿cuál es el precio promedio, el precio medio de un shamisen? Y nos preguntan por otro lado, teniendo en cuenta que las piezas del shamisen se van gastando poco a poco, más o menos, ¿cuánto se invierte al año? Muchas gracias. Gracias. O時間もだいぶ迫っておりますので、少しずつ質問をまとめていきたいと思います。 1,2件ちょっと質問をまとめさせていただきます。 やはり学ぶということに関連した質問が多くなっているようです。 まず1つ目の質問ですが、三味線1本の一差をの平均的な値段はいくらぐらいでしょうか、という質問が1つ。 まず1つ目の質問ですが、三味線1本の一差をの平均的な値段はいくらぐらいでしょうか、という質問が1つ。 それと先ほど三味線は消耗品であるとおっしゃいましたが、そうしますと年間の維持費はいくらぐらいになりますでしょうか。 えーと、計算したことなかったんですけど、 ある程度… Nunca me atrevido a calcularlo, pero… ある程度、プロが演奏してもすぐに消耗しない丈夫な三味線って考えると、 だいたい30万円から、上は高くても500万円ぐらいだと思うんですね。 いいねんかんの維持費ですけど… 一年間の維持費ですけど… 僕のように、頻繁に…なんて言うんでしょう、演奏会をやったり、毎日激しく弾く人は… そうですね、例えばその… ボディの皮が割れてしまったりとか、 バチが欠けてしまったり、弦が切れてしまったりするので、 平均的に…でも… うーん… 2、30万円ぐらい。 で、お稽古ごとでやってる人は、1年間で消耗するものというと、 弦ぐらいだと思います。 そうすると、もう数万円の話です。 どうしてもいいですか? una persona, un intérprete como yo que toco muy fuerte y además con bastante frecuencia de conciertos y no solamente los conciertos sino que practicando también rompo mucha piel las púas también y las cuerdas también y yo creo que me estoy gastando aproximadamente unos 200.000 a 300.000 yenes al año no obstante para aquellas personas que quieran aprender que yo creo que no necesitan cambiar la piel ni púa al año de modo que solamente tendrán que cambiar las cuerdas y en ese caso su coste yo creo que sería decenas de miles de yenes más o menos No obstante con la difusión de Tugaru Jamisen en el extranjero se está desarrollando componentes con diferentes materiales como por ejemplo las púas de plástico con aleación con carbono que son muy resistentes o pieles también sintéticas que son más duraderos y no se rompen de modo que pues estos tienen menor coste y tenemos materiales y componentes más resistentes que antes gracias a ustedes los fans de Tugaru Jamisen en el extranjero y también estoy desarrollando mi modelo de púa también Oh, qué interesante muchas gracias a dos o a Sano-san Bueno, se nos ha echado un poquito el tiempo encima pero si no le importa a Sano-san le puedo hacer la última pregunta que recibió muchos votos ¿Cómo lo ves? Deba, o時間になってしまったんですけど 皆さんが結構投票してくださった いいねを押してくださった 質問があと一つだけあるんですが o時間よろしいでしょうか はい,大丈夫です Muchas gracias y gracias al público por acompañarnos pues la pregunta decía en los vídeos veo que a veces tiene partitura ¿Qué aspecto tiene una partitura para Shami-sen? ¿Tenemos alguna imagen? はい,ではこちらが最後の質問になります 拝見したビデオでは 楽譜があるように見えました Shami-senの楽譜は どんな表記の仕方をしているんでしょうか はい,先ほど My Favorite Thingsの時に見ていたのは もう五線譜ですね いわゆる 西洋のピアノのジャズの譜面でしたが シャミ-senにも一応楽譜があって ちょっと出していただけますか ちょっと出していただけますか この楽譜は ツガル・ジョン・カラブシのオーソドックスな メロディーの楽譜です Esta es la partitura que representa la melodía deツガル・ジョン・カラブシ ギターのタブフのような漢字です son como unas tablaturas de las guitarras 3線譜ですね 3本線が引いていて その上に数字が書かれていますが その3本はそれぞれの弦を表しています 3線譜ですね 3本線が引いていて その上に数字が書かれていますが その3本はそれぞれの弦を表しています 一番上が一番細い弦で 真ん中の弦で 一番下が一番太い弦を表しています シャミセンはフレットがないんですけれど 実は上から下まで 全部で0から22までの 記号が振ってあって それが音階になっています ディティレミックシリーン herm本線ではない 繊 samo 制限を表して keep ロジン あと2つだけお伝えすると 例えば 一番最初の小節 ゼロとサンって書いてありますが En el primer verso, vemos que aquí pone 0 y 3. Entonces quiere decir que se apriete o se sujete estas dos posiciones, el 0 y el 3, de la cuerda más gruesa. Y lo que es el número, si bien es solamente el número, indicaría que es la negra de una partitura. Y, por ejemplo, en esta línea, vemos debajo de los números una raya, una línea. Entonces, cuando hay una línea es corchea y cuando hay dos rayas es semicorchea. Bueno, pues está la partitura de Shamisen, está descrita de esta forma. Bien, pues ahora sí, con esta última pregunta cerramos el turno de preguntas y respuestas y cerramos la charla de demostración de hoy. Gracias a nuestro estupendo intérprete también, como no, por poder transmitirnos todo esto. Y gracias a cada uno de vosotros que estáis en Latinoamérica, en Europa y demás viéndonos. Asano-san, no sé si quiere decir usted unas palabras. Entonces, ¿dari,最後に一言,いただけますでしょうか? Ah,今日は, ano,このお時間一緒に過ごしてくださって,ありがとうございました. Hoy, muchas gracias a todos ustedes por pasar este tiempo conmigo. Hoy, titulado esta conferencia, he incluido en el título de la conferencia, la palabra, la tierra más lejana. Y, además, he presentado a un instrumento con menos historia entre los instrumentos tradicionales. No obstante, lleno y el que tiene mayor posibilidades de cara al futuro. Y, con este instrumento, tsugaru shamisen, hoy hemos tenido esta oportunidad de encuentro. Deseo que este lazo siga, que dure muchísimo y que algún día podamos darnos la cara y conocernos directamente. Muchas gracias. Bien, si les parece, lo dejamos aquí. Qué bonita forma de cerrar. Hontoni, arigatou gozaimashita. Arigatou gozaimashita. Muchísimas gracias a todos, allá donde estéis. Gracias, Asano-san. Y nos vemos a la próxima. Deba, mata atu. Hasta luego. Matane. Sayonara. Arigatou gozaimashita. Sayonara. Muchas gracias. Adiós. 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 Adiós.